Mientras tanto, la Confederación de Trabajadores Unitarios pidió al Partido de la Liberación Dominicana pronunciarse por el debate sobre el Código Laboral. Francisco Ramírez, Secretario General de la CTU, dijo que este partido tiene ya casi 14 años gobernando el país y no ha logrado ninguna reivindicación para los trabajadores. Además, denunció que el gobierno y los empresarios se han unido contra los trabajadores y que se han consensuado propuestas que les perjudican. Que tienen que asumir un mayor compromiso para que la reivindicación de los trabajadores sea establecida en el Código de Trabajo. ¿Por qué? Porque en la República Dominicana hay más de 49 mil empresas que no tienen sindicato porque el Código de Trabajo no permite que se le constituya a los sindicatos. Y sin sindicato no hay desarrollo y sin sindicato no hay negociación colectiva. Estos trabajadores anunciaron una marcha hacia el Palacio Nacional el jueves 3 de abril en protesta a la modificación del Código Laboral contra el Sistema de Seguridad Social y otras reivindicaciones.